¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me trae en contra. Hermana. ¿Preparando las armas? Perfecto. Listo. Bueno, ya nos dieron la explicación más o menos de cómo van a estar los eventos. Y aquí va a haber una clasificatoria. Ranking y participantes. Monto yo, monto yo. Vámonos. Estas son las pruebas. Despejes, 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 penales y tiros. Nadie ha habido esto más que tú. ¿Se armó? ¿Contra quién crees lo que me tocó? Va a estar bueno. Bueno, toca yo. ¿Estás cansadito? Cansadísimo. Mira, picha. Buena. Buena. Caos. Uno más. Cuatro. Cinco. ¡Ah, mamá! Pais. ¡Vamos, viva! ¡Ay, cabrón! ¡Esto es todo! No, no, nada, no. Casi. ¡Casi! ¡Casi! ¡Me tocayo! ¡No! ¡Porque yo soy un héroe! ¡Fabonísima! cdc xd y xd y y y y y y y Licen Sin 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 Ass Negan No. ¡Gol! 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 ¡30! ¡95! ¡Uy! ¡30! ¡10! ¡Estamos esperando aquí! ¿175? Su servidor hizo nada más 140 pasan 8 ¡Ni modo! ¡No pasamos! ¡No ronda! ¡Ni pedo! No avanzamos quedamos creo que en el décimo de 8 que pasaron de 16 que éramos los que participamos al principio pero aún así nos vamos a quedar a ver qué onda con los cuartos, la semifinal y la final hay buen nivel la neta es que tienen muy buen nivel estos brothers y pues ¡Ni modo! buen gol ¡Gol! ¡Ah! ¡Fresco! ¿Andas fresco wey? ¡Gareando al 100! ¿Qué tal wey? ¡Con la morición! ¿Qué tal wey? Pues wey es... el tuve un buen tipo la neta el aire ya no me dio al final wey no aguantar el equipo wey pero bien cabrón dale contento ya está la final estos dos cracks se van a romper la madre la final puta que golazo estos son partidos estos son partidos cierro cierro no hay favorito no hay favorito aquí los dos están dando todo 6-5 15 segundos buena ojo ojo último tiro de tigre 4-2 2-3 wow partidazo se empató se empató en el último segundo no puedo creerlo bien Ro bien tigre de mis respetos quedan los penales le voy a la máquina wey buena buena picha ¿Qué tal la final wey? el nivel una penalti pinche nivel cabrón duro la verdad quedan los penales nada más Se vienen los penaltis, güey. Va a estar bueno. Buena. Buena, Rob. No, mancha. Güey, es una buena toma. Adelante. Lástima. Espera. Se acabó. Se acabó. Gran error. Buena, Tigre. Buena, buena, buena. Nos regalaron una final, güey. Una final, cara. ¿Qué tal, hermano? Mucho nivel, ¿no? Muy bueno hoy. Tiempo extra, penales. No, man. Rifada de estos dos, güey. Un gusto, güey. Pablo, un saludo, güey. Rifada de este, güey. Hermano, primera edición. De este torneo. Rifado, güey. Qué grande. La cosa está bien. Muy chingón, güey. Digo, no, me faltaba preparación, güey. Pero a la siguiente, güey. Trae el nivel, güey. Gracias, hermano. Gracias. Segunda edición, güey. Aquí vamos a estar sin pedos. Se viene, la neta. La gente de Soccer Troop se rifó. Rifado, güey. Y, pues, güey. Es lo primero. Es lo primero. Queríamos armar algo chico para de aquí empezar a armar cosas cada vez más grandes con la Cheogras. Gracias por darme la oportunidad. Ya están. Ah, güey. Chingón. Es lo que pruebes, cabrón. Es lo que pruebes. Ah, sí, sí, sí. Ya me andan pichando. Pues, nada. Espero a toda la gente que sigue este, güey. Pues, les mando un abrazo bien grande. Yo soy Rolfo Pichardini. Gracias, hermano. Un placer. Chingón. Gracias por venir, cabrón. Gracias por la invitación. Todo muy chingón. Gracias, Soccer Troop. No, muchas gracias. Rifado, rifado. Gustavo que hayan estado aquí con nosotros. Gracias. Buenas noches. Hey, ¿qué onda? Aquí su servidor, Pato. Un día después, hoy es domingo. Un día después del Goalkeeper Ultimate Challenge. Voy a jugar en mis pumas. A ver, ¿qué tal? Este, gracias a la gente de H.O. Soccer México. A Rodolfo Pichardini, Picha. Hermano, qué gran evento. Se rifaron. Hermano, la estás rompiendo, güey. Sigue así. Mis respetos para ti, cabrón. Ya estoy aquí puesto para una segunda edición de este gran, gran evento que nos organizan para nosotros los porteros, para ponernos a prueba. Y, pues, también para ver nuestros errores. En esta ocasión no tuve tanto chance de entrenar, pero para una segunda edición ahora sí le vamos a meter, le vamos a meter duro. Y a ti que estás viendo este video, si te gustó, pues, deja tu like, un comentario chido, comparte el video y, pues, nada. También agradezco en especial a Marco y a Yeeji por la hospitalidad. Neta, me hicieron un parote aquí en la Ciudad de México. Gracias por ir a verme, acompañarme en esta experiencia. Neta, neta, mil, mil gracias. Cuídense.